El tema que es importante, el tema de salud, rapidísimo, Flash, oye, llegaste del otro estudio, pero estás en forma, estás en forma, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar a continuación, bueno, no creo, ¿alguna vez has sufrido de sobrepeso? No creo. Creo que no, creo que no, sí, aparte es esto de medir, dividir tu peso entre tu talla y ahí te sale si tienes o no obesidad, la masa corporal, eso, me ha salido siempre dentro del ramo. Bueno, pero hay estadísticas preocupantes en nuestro país, aquí hemos anotado una, 7 de 10 peruanos, atención, 7 de 10 sufre de sobrepeso, y hay otro porcentaje también más grave ya con el tema de la obesidad, así que vamos a tratar, el monkey también tiene ahí sus roditos, vamos a hablar sobre ese tema importante con el doctor Omel Ceballos, quien es médico cirujano bariatra, doctor Ceballos, buenos días, gracias por estar aquí en Aldía. Buenos días, doctor, y para diferenciar eso, porque muchas personas que son delgadas dicen, ay, no, yo no tengo sobrepeso ni avales, pero para que nos pueda decir usted, por favor, si sí se puede presentar o no, y de qué hablamos al decir sobrepeso y obesidad. Claro, todo es en base al índice de masa corporal, tenemos varios lugares, lo normal es de 18 a 25, todos los que estamos entre 18 a 25, índice de masa corporal, estamos en un peso adecuado. De 25 a 30 ya estamos hablando de sobrepeso, ahí todavía podemos hacer intervenciones que no son quirúrgicas, no son cirugías, podemos con dietas, con tratamiento psicológico ayudar a que baje de peso, pero más de 30 ya hablamos de obesidad. De 30 a 35 es tu obesidad tipo 1, de 35 a 40 es tu obesidad tipo 2 y más de 40 es tu obesidad tipo 3. Ok. Y más de 50, que hay casos, todavía en nuestro país no son tan frecuentes, pero, ¿no?, es súper obesidad. Súper obesidad. Ah, mire, también hay la súper obesidad. Doctor, y para ir diferenciando un poquito, hablamos primero del sobrepeso, ¿qué complicaciones puede traer a nuestra salud cuando estamos con este tema? Es que el sobrepeso simplemente es como el inicio a perder nuestra salud. Ok. Tenemos que decir que esto no es un tema estético, es una enfermedad. Claro. Entonces, ese paradigma, a lo menos en nuestro país, todavía sigue, es más, o sea, para nosotros sigue siendo, o alguien se opera de esta cirugía, por ejemplo, trabajar de peso y piensan que es una cirugía estética. Cuando no, cuando es un tratamiento de una enfermedad. Ok. Y desde que comemos con el sobrepeso ya empezamos a tener cambios, ¿no?, en la célula adiposa, que empezan ciertos neuroléptidos, que nos empiezan a dar más hambre, empezamos a tener resistencia a la insulina, podemos tener presión alta, desde que hay sobrepeso. O sea, muchas personas pueden tener obesidad y no tener eso, pero hay personas con el sobrepeso y ya lo pueden tener. No todos somos iguales. Claro, ¿y cómo, cuáles son los signos de alerta, no?, porque nos acaba de mencionar que el sobrepeso está relacionado a otras enfermedades, ¿no?, como diabetes, también hipertensión. ¿Cómo tener yo esta alerta y cómo también mejorar la situación con la alimentación? Mire, lo principal es que tenemos que tener un control de nuestro peso y vernos, ¿no?, ¿hacemos actividad física o no? Ajá. No todos hacemos la misma actividad física, no todos comemos igual. Claro. Todos comemos en la calle, pero ¿qué tipo de comida estamos en la calle? Si trabajamos o no trabajamos. Una vez que vemos que estamos, que está nuestro peso elevado, tenemos que asistir a un control para ver cómo está nuestra presión, para ver cómo está el azúcar. La prevención es lo principal en esto, para evitar a llegar a tener las consecuencias después. Claro. Y el tema, por ejemplo, de la alimentación y los ejercicios o el deporte que usted menciona, ¿tiene igual valor, tal cual, o uno tiene un poquito más de peso, utilizando el término, que otro? Los dos son iguales y no son iguales para todos. Ajá. Muchas veces le echamos la culpa al paciente que está con sobrepeso o está subido de peso, es tu culpa porque no dejas de comer, pero no, no tiene la culpa. Se ha visto que hay muchos factores que tienen que ver para que uno aumente de peso. Claro. Por ejemplo, hay pacientes que están con sobrepeso, hacen dieta, pero su cuerpo hace una regulación contra esa dieta, disminuye tu metabolismo, te hace dar más hambre, entonces hace que haya un rebote, ¿no? Claro. Por eso tienen que acudir a un centro de salud o a un cirujano o a un nutricionista que te haga una evaluación, cómo es tu metabolismo, cómo tú te vas a comportar hacia esas dietas, ¿no? Claro. No todos funcionan igual. Se ha visto que el ejercicio sí es muy importante porque el ejercicio aumenta el metabolismo. Ajá. No solamente con sobrepeso, igual si te operaras de una cirugía bariátrica, si no haces ejercicio a la larga, la cirugía también puede fallar. Claro. Porque tu metabolismo no va a aumentar. Y hace ese efecto rebote, ¿no? Ahora, ¿cómo enseñarles a los televidentes a eso, a estar pendientes del tema de su índice de masa corporal, ¿no? Para que ellos lo puedan saber de manera clara, porque hay muchas personas delgadas que dicen, sí, soy delgada, no tengo esto, pero sin embargo tienen grasa concentrada en el abdomen, ¿no? O en otros lugares del cuerpo. Claro, el índice de masa corporal es la división entre el peso sobre la talla al cuadrado, o sea, no es para todos igual. O sea, si bien es algo, es bien práctico porque se puede hacer, tú entras a páginas web, en el internet pones peso sobre la talla al cuadrado y te sale, ¿no? Y te bajas una aplicación y sale, es fácil manejarlo. Pero también no es para todos, de todas maneras, a pesar de que tú lo hagas solo en casa, tienes que acudir a una evaluación. ¿Por qué? Porque hay personas que son musculosas, entonces, y pesan por músculo, no pesan por grasa. Ajá. Entonces, para ellos es diferente, ¿no? Y en el caso ya de la obesidad, doctor, ¿ahí las complicaciones o en todo caso las recomendaciones puntuales que usted haría a los televidentes? Claro, si el paciente está en obesidad, tiene que ir a una evaluación, ¿no? Si es que él ya sabe que está con obesidad, tiene que evaluarlo. Primero, evitar que tenga la presión alta, evitar que tenga diabetes, para evitar que sigan aumentando. Y para el tratamiento no solamente, son tres partes, la parte nutricional, la parte de comportamiento, la psicoterapia, ayudarlo. Porque si ustedes ven la película de Brenda Fraser, o sea, él empieza, según lo que él empieza a comer, porque se sufre una pérdida de un familiar, ¿no? Entonces, todo eso hay que evaluar, no todos somos iguales. Y la otra es ya la parte quirúrgica, que si es que no funcionamos con las otras dos, ya tenemos que llegar a, por lo menos, proponer la cirugía, ¿no? Bien, doctor Ceballos, gracias por darnos esta invitación, estar atentos también, porque ya lo han visto, que este tema es una enfermedad y que está relacionada también a otras enfermedades que deberían de controlarse. Gracias, doctor, por su comunicación. Muchas gracias, doctor, muy amable. Vamos a ir a compartir virales de inmediato, estos videítos que la rompen en redes sociales. A ver, comenzamos con el primero, a ver.